Tremendo artículo que os traigo hoy del economista que se ha currado un extensísimo artículo que lo vamos a ver minuciosamente de todos los problemas financieros por los que está pasando Disney, bueno por los que está pasando, por los que lleva pasando ya mucho tiempo recopilados en un solo y aquí esto es para recapitular, ¿vale? Así como a modo de resumen de este año porque es que lo vamos a ver porque todas y cada una de las cosas que se mencionan en este artículo las hemos visto como una especie de resumen de todo este año pero también de todo lo que acarreaba, ¿vale? De todos los problemas por los que está pasando Disney económicamente. Una pasada de artículo publicado el día 5 de diciembre en el economista que os recomiendo que para cuando tengáis que hablar del tema, cuando tengáis que, bueno, tenéis este extracto también, ¿vale? Que en donde lo vamos a estar viendo, pero cuando tengáis que mandarle a alguien un resumen de todos los problemas y de todas las pérdidas, de todo el valor que ha perdido en bolsa, tiene hasta gráficos, es increíble este artículo, le mandáis este artículo porque es una pasada, ¿vale? Entonces, vamos con esto ya, vamos a recapitular porque esto nos podría dar, pues un poco para cerrar este año, estamos a día 23 de diciembre de 2023 y este artículo directamente, fijaos lo que dice en la primera frase, Disney Plus, Plus, no Disney en general, Disney Plus comenzará a dar beneficios en septiembre de 2024 y claro, ellos se basan mucho en este artículo, este artículo también, o sea, no es que esté mal porque está muy bien y de hecho se basa en la información que está pública, ¿vale? O sea, toda la información que se puede recoger de medios como Business Insider o como Forbes, como Variety o como Hollywood Reporter, que los hemos estado viendo a lo largo de todo el año pero sí que es verdad que se basa en la información reportada por Disney, nosotros sabemos unas cuantas cosas más con las que podemos ampliar todavía un poco más este artículo así que el artículo es largo, aviso, cogeros unas palomitas o un cafecito o algo para disfrutarlo porque este es uno de esos estratos para disfrutar es un artículo largo, repito, y lo vamos a ir ampliando con toda la información que nosotros sabemos que os acordáis vosotros en el chat que os acordaréis vosotros en los comentarios de YouTube, ir poniendo todo, mira, te faltó decir, te faltó, porque todo esto lo hemos visto todo esto es un resumen, ¿vale? Así que, Leti, di lo tuyo, dale Leti Disney pierde sus poderes, el declive de Marvel amenaza el imperio de Mickey Mouse Disney constituye actualmente el mayor gigante de la industria audiovisual Las adquisiciones de Marvel 2009, Lucasfilm 2012 y XXI Century Fox 2019 expandieron el imperio de Mickey Mouse gracias al buen desempeño de sus productos Se está pirando todo el rato, ¿eh? Llegando a situar dos películas que Endgame y Avatar 2 tendré las tres cintas más taquilleras de la historia Además, su servicio de streaming, Disney Plus, es el tercero Endgame, Endgame en 2019 y Avatar 2, pero que fue Avatar, vamos a ver, obviamente tiene toda la promoción de Avatar 2 obviamente eso proviene de Disney y no hay que negarlo, eso ha sido toda la promoción y toda la, digamos, el desarrollo de Avatar 2 me imagino que toda la producción de la película, eso ya estaba en manos de Disney pero desde luego es una franquicia adquirida es decir, no es algo, es una franquicia adquirida al adquirir la Fox de hecho, Disney todavía no ha terminado de pagar la Fox o sea que, que Avatar 2 haya sido mil millonaria en taquilla lo único que nos está diciendo es que con ese dinero Disney va a tener que dárselo entero a Fox porque es que la adquisición todavía no está completada al cien por cien pagada o sea, me imagino que tendrán un tiempo para pagar todo lo que costó Fox pero vamos, a principios de este año, a mediados de este año Fox todavía no estaba cien por cien comprada entonces, por ahí sí, Avatar es un éxito Marvel ya está pagado, Marvel ya es de Disney hace muchos años pero Fox no entonces, mucha de la recaudación de Fox va directamente a pagar a la propia compañía que la adquirió Disney con más suscriptores en el mundo, por detrás de Netflix y Amazon sin embargo, la firma de Bob Iger está lejos de vivir como Cusco en El Emperador y sus Locuras la vi el otro día, por cierto está todo el rato, este artículo me gustó mucho porque es muy bonito porque está todo el rato haciendo referencias a películas de Disney, ¿vale? entonces, Bob Iger está lejos de vivir como Cusco, ¿vale? a Bob Iger le están cortando el rollo como a Cusco todo el rato que por cierto, es que, os iba a decir, es que la vi el otro día me puse a ver un par de clips y dije, venga, me la voy a ver entera pues sus películas y series no rinden al nivel esperado y Disney+, su plataforma de streaming ha experimentado pérdidas de suscriptores bajo sospecha está la calidad de los productos audiovisuales de Disney y su modelo de negocio en un sector, el del entretenimiento, que afronta múltiples dificultades en una escena de, fantasía, Mickey Mouse es un mago que, después de dar vida a varias fregonas empieza a ser ahogado por la ingente cantidad de agua derramada por los mochos en estos momentos, el retornado CEO a la fábrica de sueños, Bob Iger se puede sentir como el icónico ratón después de sufrir un baño de realidad tras su vuelta a la compañía es que es literal, es literal lo que le pasó a Mickey en el aprendiz de brujo es literal, o sea, él sabe hacer una tontería y de repente dice ah, bueno, pues esto ya, pues esto va así en serie, ¿no? todas las escobas, todas las escobas aquí yo las pongo tal y esto ya se hace solo y no, ¿vale? no la cagó, Bob Iger la cagó, Bob Iger la está cagando y es que es literalmente es la, el corto de fantasía del aprendiz de brujo es lo que le está pasando tal cual, tal cual la historia del directivo se puede resumir con la varita mágica de la bolsa desde que tomara las riendas del gigante del entretenimiento en 2005 multiplicó por 5 el valor de la compañía eso es, eso es un, eso es algo que hay que, al César lo que es del César multiplicar por 5 el valor de la compañía desde 2005 en adelante eso lo hizo Bob Iger, por eso yo tengo ahí como una especie de amor-odio por Bob Iger porque yo sé perfectamente que él sabe que Disney no es lo que está haciendo Disney actualmente él sabe perfectamente a lo que nos referimos cuando criticamos la deriva que ha tomado Disney lo sabe perfectamente porque es que él hizo que Disney valiera 5 veces más desde que empezó él en 2005, entonces es como, sabemos, sabemos que tú lo sabes sabemos que sabes perfectamente a qué te refieres lo que pasa es que estás atado de pies y manos por tus accionistas progres, es así y además dejó en herencia, cuando abandonó el barco, la estrategia a futuro de la compañía el directivo construyó la Disney que conocemos con opas creativas no porque desafiaran los límites financieros, sino que bajo su primera etapa adquirió Pixar, Lucasfilm y Marvel, básicamente tres pilares fundamentales de la cultura norteamericana de las últimas tres décadas como la colonia de hormigas de, bichos Disney tenía todo controlado hasta que llegó la banda de saltamontes saqueando los almacenes de comida ahora, Iger, la banda de saltamontes saqueando los almacenes de comida son sus empleados progres, esto no lo va a decir el artículo del economista el artículo del economista obviamente se basa en artículos de Business Insider, de Forbes o sea, sus fuentes, me imagino que son las fuentes financieras que han estado informando sobre la situación de Disney se basa en esos datos, pero obviamente nosotros sabemos desde hace muchísimo tiempo que todas esas fuentes, todas esas informaciones, todos esos artículos periodísticos sobre el estado financiero de Disney, ignoran deliberadamente el elefante en la habitación que es el progresismo es haber imbuido a la compañía de esa ideología que lo impregna todo pero todo, cuando digo todo, no es que me refiera a que haya progresismo en las producciones dentro de las historias, no, es que además el progresismo dentro de Disney está dentro de toda la estructura corporativa entonces, es un virus que se ha convertido, o sea, empezó siendo un pequeño virus un pequeño resfriado que acabó por apoderarse de absolutamente todo del tema creativo, pero también de la estructura de la empresa dice Maca Conner, te aconsejo Vicky este vídeo de El Tales voy a hacer un directo con El Tales Maca Conner el martes en mi canal secundario a raíz de esos vídeos, de los vídeos del tema de los puntos ESG y de las acciones y todo ese asunto vamos a hablar el próximo martes, día, os digo que día es el 26, me parece sí, porque es el día después de Navidad a ver, momento sí, es el martes 26, hay un directo con El Tales lo publiqué en la pestaña de comunidad de mi canal secundario para que la gente hiciera preguntas para yo hacerle a él porque él se ha estado empollando este asunto, pero brutal es que de hecho os recomiendo que vayáis a ver los vídeos creo que se llama La batalla cultural es una farsa o algo así creo que se llamaba el vídeo es espectacular, el vídeo yo lo vi y entonces le contacté le dije vamos a hacer un directo y nos lo explicas todo en directo todo este asunto que es, ya sabéis que es súper interesante así que el martes 26 tenemos a Elth en el canal secundario para hablar de todo este asunto Me encanta como lo escribieron este artículo, es que me muero o sea, contraviniendo las enseñanzas de los Ovalú ¿cuáles? busca lo más vital lo más vital para vivir te llegará ¿vale? eso pues contraviniendo las enseñanzas de Ovalú me encanta como escribieron este artículo el que lo escribió es un auténtico fricaso de Disney se nota Disney fueron más allá de lo esencial y en 2019 decidió estrenar su servicio de streaming desplegando una estrategia de producción masiva de contenido claro el objetivo era competir con Netflix el icónico directivo dejó diseñada la hoja de ruta antes de bajarse de la perla negra en 2020 y dejarlo todo en manos de Bob Chappell claro, a ver ¿por qué digo que este artículo se basa en esas fuentes? porque los problemas que dice Hollywood Reporter o Variety que está pasando Disney es que hay una cantidad ingente de contenido para poder competir con Netflix y que al haber hecho tantísima cantidad de contenido bueno, pues la calidad ha ido en detrimento pues de la calidad o sea, la calidad ha ido en detrimento de la cantidad creo que se dice así bueno, da igual, ya me entendéis mucha cantidad, poca calidad que es un poco pues es que es cierto también pero claro hay un elemento común en todas las obras que nosotros vemos de Disney hay un elemento común que es el progresismo que no tiene por qué ser sinónimo de mala calidad quiero decir, hay historias progres, super progres super bien contadas que yo os lo he dicho muchas veces la película de No mires arriba a mí me encantó me parece una película super divertida y mensaje más progre no puede tener o sea, no tiene por qué ir reñido un mensaje progresista en una película con una mala escritura pero es que se da la casualidad de que en Disney hay una mala escritura combinada con un walkismo constante eso es algo que estos medios en donde hicieron, de donde sacaron sus fuentes este artículo no lo dicen y no lo van a decir y no lo van a reconocer nunca a pesar a pesar de que el propio Bob Iger reconoció en una entrevista hace poco en un podcast hace poco reconoció que él notaba que los creativos que los creadores que trabajan en Disney estaban anteponiendo el mensaje antes de la diversión antes de entretener del entretenimiento y esto ya lo dijo Bob Iger entonces yo sé que esto puede quedar puede ser como tomado pues como yo que sé pues como una tontería como bueno pues sí, vale pues no lo tienen muy en cuenta porque los grandes medios de comunicación tipo Variety o este mismo El Economista no lo dicen no lo mencionan que eso lo ha dicho Bob Iger o sea, Bob Iger sabe perfectamente cuál es el problema de hecho luego lo vamos a ver luego lo vamos a ver los planes de Iger incrementaron la carga de trabajo de los estudios de las franquicias de Disney obligando a los trabajadores a priorizar la cantidad por la calidad el resultado ha sido un declive cualitativo que ha afectado al rendimiento en la gran pantalla la crisis creativa no ha pasado desapercibida para el mercado y se ha cobrado la cabeza de Chapek que apenas duró tres años en el cargo y forzó la vuelta de Iger para enderezar el rumbo de su plan bueno, ya todos sabemos lo que pasó con Chapek que yo creo que más bien ha sido un cabeza de turco y que le han echado que no te digo yo que no tuviera culpa de muchas cosas sobre todo hay por ahí unos temas de maquillaje de maquillaje de de ganancias que sí que se pueden atribuir a la gestión de Bob Chapek pero bueno esas cosas me imagino que también las habrá estado haciendo Bob Iger porque si no los accionistas habrían ido ya todos pitando pero bueno independientemente de eso creo que a Bob Chapek se le culpó en exceso se le culpó por algo que el propio artículo ha dicho aquí arriba que ya Bob Iger había había diseñado una hoja de ruta que seguir ¿vale? o sea había diseñado una hoja de ruta que Bob Chapek siguió entonces no entiendo muy bien por qué se le echan las culpas a ese hombre que siguió la hoja de ruta de Bob Iger es que no lo entiendo desde los máximos de 2021 cuando era una de las compañías en la bolsa americana que mejor aprovecharon la recuperación tras la pandemia las acciones no levantan cabeza ahora mismo cotizan en niveles de hace una década no es la mejor manera de celebrar el centenario de la compañía y Ger llevó Disney al país de nunca jamás en dólares mirar esto o sea este es el gráfico en dólares ¿vale? que lo acaba de decir del valor de las acciones los analistas financieros han puesto precio a la crisis imaginativa aquí está ¿vale? la máxima estaría más arriba todavía que serían a 200 ¿vale? aquí en el año 2020 estuvieron las acciones a unos 180 una cosa así y actualmente están a menos de 100 si lo veis por aquí actualmente están a menos de 100 estaríamos hablando de unos 80 una cosa así 50 sería por aquí ¿vale? pues unos 80 90 más o menos ¿vale? de la compañía según Brian Craft Benjamin Sophie Spencer Ammer analistas de Deutsche Bank la rama de venta de contenido y licencias Content Sales experimentará un 2024 sin beneficios 2024 sin beneficios y fijaos que lo que ellos dicen es que Disney Plus empezará a ser rentable a final de 2024 Disney Plus pero es que si nos tenemos que ir a todo aunque Disney Plus empieza a ser rentable en 2024 no va a haber beneficios en 2024 o sea es que no los va a haber o sea ellos llevan un montón de tiempo diciendo que los accionistas empezarán a ver beneficios lo decía Bob Chapek que los accionistas empezarán a ver beneficios a finales de 2024 vale ahora ya no ese es el relato ahora el relato es a finales de 2024 Disney Plus empezará a ser rentable pero es que hay otros analistas que dicen que no que en 2024 no va a haber ni un solo euro de beneficio ni un solo dólar de beneficio es increíble y eso que Disney factura un montón pero claro tiene tanta deuda porque Disney tiene muchísima deuda y hay muchas de estas de estas empresas que cotizan en bolsa hay que mirar la deuda que tienen y Disney tiene una deuda terrible porque ha comprado un montón de cosas y es que Fox todavía no está pagada entonces eso ellos son los propietarios pero es que no la tienen pagada todavía entonces ¿de qué te ha servido hacer mil millones con Avatar? ahora mismo Disney es un agujero negro ahora mismo es un agujero negro entonces es jodido debido al ligero programa de estrenos con solo dos éxitos predecibles Inside Out si Kiroshi dice extraño el Disney de antes y ahora despidieron a los veteranos y hacen cosas que nadie pidió tal cual Deadpool 3 es que tú fíjate solamente hay dos éxitos predecibles el año que viene Inside Out 2 y Deadpool 3 o sea y son dos secuelas y es que depende depende van a ser van a ser éxitos o no es que no lo sabemos o sea bueno Deadpool 3 la verdad es que todo el mundo la espera es las cosas como son pero Inside Out que la primera no fue un éxito de taquilla es verdad que ahora mucha gente le tiene mucho cariño y mucha gente la vio con posterioridad al estreno en cines pero la primera no fue un éxito de taquilla entonces están agarrando un clavo ardiendo al clavo ardiendo de la gente quiere ver una segunda parte de Inside Out 2 que aquí en España se llama del revés o intensamente en Hispanoamérica y Deadpool 3 desde luego que yo creo que sí que va a ser un bombazo eso seguro seguro que va a ser un bombazo porque no se puede fallar con Deadpool no lo sé a no ser que lo hayan vuelto totalmente con chistes tipo Disney o tipo sabes o sea chistes así azucarados yo no creo que la puedan cagar con Deadpool es que como la caguen con Deadpool ya están jodidos pero para siempre entonces no sé sé que hay problemas para Marvel Pixar y Lucasfilm el tridente mágico de Yesni en los cines los éxitos de taquilla son clave para que la máquina de dinero de Yesni comience a funcionar una gran película con aspiraciones a convertirse en una franquicia mueve todo un engranaje de royalties ventas y visitas a los parques de atracciones de las tres la gallina de los huevos de oro es Marvel desde 2008 año del estreno de Iron Man esta franquicia ha ingresado 30.000 millones millones de dólares en taquilla la estrategia de interconectar películas y series sobre los superhéroes más o sea son 30 mil millones en taquilla pero tenéis que tener en cuenta la inmensa cantidad de merchandising que se vendía de los vengadores o sea eso es que es una burrada o sea 30 mil solo en taquilla pero lo que ha generado Marvel para Disney eso es una barbaridad multiplica esto por 4 por 5 o más o más o sea la cantidad de merchandising que hay de los vengadores es una cosa loquísima pero loquísima entonces de ahí que estén en la situación que están ahora es lamentable es lamentable tío y funcionó generando un fenómeno social que llevó a 3 filmes de los vengadores a colocarse entre las 10 se confiaron con los live action totalmente películas más taquilleras de la historia el último de ellos en game recaudó 2.79 millones de dólares en 2019 fíjate desde entonces ninguna película de las franquicias que controla Disney ha logrado superar los 1.000 millones de dólares de recaudación es que casi 3.000 millones que recaudó en game es que es una locura tío es una barbaridad sin embargo el caso de Marvel es más sangrante The Marvels última película estreno del universo de Stan Lee cosechó el peor dato en taquilla de un primer fin de semana de la historia de Marvel 161 millones de dólares muy por debajo de los 1.129 millones cosechados por la precuela Capitana Marvel en 2019 en este sentido parece que la estrategia de las secuelas no ha funcionado este año Ant-Man 3 recaudó a nivel mundial 476 millones de dólares lejos de los 623 millones cosechados por la película anterior o sea es que si ya es que es tan fuerte todo el tema de los superhéroes en general ya no solo por Marvel es que cuando se estrenó Ant-Man and the Wasp que decíamos es un fracaso tremendo fracaso ha perdido un montón de dinero porque bla 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 y es que todas y cada una de las películas que se han estrenado superhéroes después han sido peor han ido a peor o sea sin contar Spider-Man todas y Guardianes de la Galaxia vale bueno es verdad hay dos excepciones Spider-Man across the Spider-Verse y Guardianes de la Galaxia esas son dos excepciones totalmente totalmente que bueno que hay que ser honestos pero fijaos The Flash Blue Beetle The Marvel y ahora Aquaman es que está siendo un puto desastre está siendo un puto desastre todo el tema de los de los superhéroes por otra parte las producciones audiovisuales de Pixar y Lucasfilm tampoco han rendido como se esperaba las últimas películas de los creadores de Toy Story no han convencido a la audiencia Wish película estrenada el día de acción de gracias está calificada con un 48% de aprobación en Rotten Tomatoes por su parte parece que la fuerza ya no acompaña a la familia Skywalker pues el pasado mes de noviembre Disney comunicó la cancelación de Rogue Squadron una nueva película de Star Wars bueno pero sí cancelaron Rogue Squadron que era la que iba a dirigir Patty Jenkins la directora de Wonder Woman esa está cancelada pero sin embargo hay luz verde para la película de Rey Skywalker la película feminista en la que Rey va a entrenar a un niño y a una niña y solo la niña tiene es sensible a la fuerza ¿vale? es así porque ahora todo es todo es pues como Kathleen Kennedy quiera es que es así hay una serpiente en la bota de Disney lo cierto es que para Disney yo tengo ese muñeco tengo a Woody diciendo tengo una serpiente en mi bota el streaming parece asemejarse más al cocodrilo Tic Tac de Peter Pan que al país de nunca jamás ha pasado de ser la gran salvación al elefante en la habitación a pesar de que en la presentación de los resultados de la firma del último trimestre Babagra afirmó que estaban cerca de ser rentables en el streaming las pérdidas de este servicio desde su inicio en 2019 superan los 11.000 millones de dólares claro además un informe publicado recientemente por Berkeley señala que la firma encabezada por Babagra continuará teniendo problemas para articular objetivos de beneficio de forma clara y a largo plazo no obstante la compañía espera que Disney Plus proporcione beneficios en septiembre de 2024 por lo que hasta entonces está aplicando una estrategia de producción masiva de contenido a precios bajos así como una política de licencias de su propio contenido a otras plataformas como Netflix no obstante y Ger dejó claro el pasado mes de noviembre que estos permisos no incluirán las marcas principales de Disney como Pixar Marvel o Star Wars en relación con las películas para Disney es vital que estas funcionen muy bien en taquilla ya que son capaces de nutrir posteriormente al resto de los negocios de la firma desde los parques temáticos hasta el merchandising esto es crucial pues el segmento de experiencias conformado por parques temáticos hoteles y cruceros está amortiguando los vaivenes estratégicos de Disney es que si todo lo que es contenido va mal luego eso repercute automáticamente repercute en que la gente va menos a los parques es así en este sentido dicho segmento registró un aumento de sus ingresos y aún así aumentaron aún así aumentaron y yo creo que es porque no o sea aumentaron los ingresos pero no aumentó la asistencia ¿por qué? porque ahora todo en los parques de Disney es más caro esto es un dato importante aumentó aumentaron los ingresos de los parques y de las experiencias ¿vale? o sea de los cruceros y todo este tipo de cosas pero es que ahora son más caros entonces la asistencia como hemos visto ya en noticias la asistencia a los parques no ha aumentado de hecho ha disminuido no mucho pero ha disminuido ¿vale? sobre todo teniendo en cuenta de que han habido manifestaciones dentro de los parques por ejemplo en Euro Disney hubieron manifestaciones de los trabajadores dentro del parque eso por un lado pero es que en Florida hubieron manifestaciones en Florida también entonces eso se percibe como un poco a ver están teniendo problemas en los parques por eso han tenido que subir el precio que sucede que la gente está dejando de ir poco a poco pero la gente está dejando de ir y sí han tenido un aumento de los ingresos por todo este tipo de cosas pero el aumento que han tenido ha sido porque lo han encarecido un montón 13% en el último trimestre hasta los 8.160 millones de dólares paralelamente el imperio de Mickey Mouse tiene la necesidad de obtener beneficios de su servicio de screening sin embargo este plan cuenta con algunas dificultades ya que la industria del entretenimiento no está atravesando por su mejor momento claro y esto lo vamos a ver en profundidad el sector del entretenimiento en profundidad en otro extracto pero bueno vamos a ver por aquí simplemente el resumen sector del entretenimiento tiene problemas en este sentido es fácil recordar la huelga de actores y guionistas en Hollywood cuyos costes ascienden según las estimaciones a 6.000 millones de dólares sin embargo lo cierto es que la industria del cine todavía no se ha recuperado de la pandemia el número de entradas vendidas en Estados Unidos y Canadá en 2023 fue de 825,2 millones una cifra inferior a los 1.228 millones de entradas vendidas en 2019 por su parte la industria europea del cine no solo debe hacer frente a los mismos problemas sufridos en América del Norte también tiene que lidiar con la falta de películas estadounidenses especialmente de blockbusters si en Estados Unidos apenas hay blockbuster el cine en Europa la gente deja de ir al cine también si es que es así así el número de entradas vendidas este año se incrementó un 62,7% respecto a 2022 alcanzando los 655 millones una cifra muy inferior a los 1.340 millones de entradas vendidas en 2019 claro la razón está entre otras cuestiones en la inflación y la crisis energética factores que incrementan los costes de producción y dificultan el consumo del público también el aumento de la competencia provocado por el desarrollo de las nuevas tecnologías que han democratizado la creación de contenido y por el streaming no obstante la industria gobernada por Netflix tampoco es ajena a los contratiempos del negocio del entretenimiento en este sentido datos de Bloomberg señalan que los ingresos conjuntos de las grandes firmas de la pequeña y gran pantalla han descendido un 60% en la última década ojo super cansancio en los cines otra clave la crisis es severa la crisis es jodida la crisis en el mundo del entretenimiento es muy profunda y yo no creo que de aquí a poco tiempo se vaya a se vaya a subvertir esto o sea esto estamos profundizando todavía en la crisis en esta crisis en el sector del entretenimiento es una barbaridad para Disney es detectar si existe un cansancio entre el público relacionado con las películas de superhéroes los últimos datos de Marvel van por ese camino y el problema para Iger paradójicamente es que otros competidores como DC tampoco están cosechando éxitos en taquilla en este sentido Steve Grinelli profesor en la Northeastern University afirmó en Los Angeles Times que no puedes depender de que la audiencia tenga que ver cuatro series dice Tenorwar no es por meter ideología furibundamente no ahora harán un comité de crisis que determinará que la verdadera razón del hundimiento de Disney es el patriarcado y que hay que apostarlo todo a la ideología es que no me extrañaría pero es que no me extrañaría pero no por una cuestión de Bob Iger ni de que los accionistas no lo sepan no 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 yo estoy convencida de que si esto se lo plantean a sus subordinados más cercanos estos subordinados más cercanos se lo plantean a sus otros subordinados y van formándose una cadena y se les ponen en huelga o sea si ahora mismo en Disney se plantea la opción de eliminar la ideología de las producciones y de del mensaje o sea eliminar los mensajes y primar el entretenimiento se le ponen en huelga pero esto no es una cuestión que yo me esté inventando es que esto ya pasó con Lightyear es que con Lightyear se decidió no incluir el beso lésbico vale se le pusieron en huelga y por sus cojones lo tuvieron que poner resultado y ya no es porque sea una tontería porque es que es una tontería de escena es que es una chorrada de escena no molesta a lo más mínimo o sea la escena en sí no tiene absolutamente nada es una tontería pero ya no es por eso sino porque la gente el público percibe que hay una intención en adoctrinar entonces da igual que sea una chorrada un beso entre dos mujeres que es una idiotez no tiene no tiene más allá eso no le molesta a nadie vale ya es la chorrada es haber hecho de un beso lésbico una causa política porque si se decidió si hay gente que sabe más que los que los animadores que sabe más que los trabajadores rasos o sea hay gente que sabe que si no lo metemos no vamos a tener problemas y probablemente la película tenga un buen boca a boca y la gente se convenza de ir a verla al cine vamos a quitarlo para no tener problemas ya está porque eso es un negocio no es una ONG bueno pues se le pusieron en huelga y lo tuvieron que meter por sus cojones entonces yo te digo una cosa si ahora mismo Disney plantea en una junta o lo que sea vamos a eliminar cualquier mensaje ideológico de las producciones se le ponen en huelga te lo digo se le ponen en huelga y le secuestran la compañía como lo hicieron con la Gear es así es así y tienen un problema con sus trabajadores consecuencia uno pensaría bueno pues que los echen a la calle no no los pueden echar están en California iba a decir están en Florida no 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 están en California en California con la ley antidiscriminación si una persona pertenece a un colectivo y ahora pertenecer a un colectivo es un colectivo discriminado es más fácil que nunca porque tú ahora mismo dices que eres de género fluide y te tienen que creer vale ya bueno ya ni hablamos de si eres una mujer o si eres homosexual o si eres de alguna raza o si eres de alguna de algún país o lo que sea que no sea Estados Unidos si no eres blanco si no eres un hombre blanco heterosexual perteneces puedes decir que y si eres un hombre blanco heterosexual que quieres identificarte como trans puedes hacerlo tranquilamente y si tú por tus santos cojones dices que perteneces a un colectivo oprimido les puedes demandar por despido improcedente y por la ley antidiscriminación y la burrada de pasta que sería para la compañía bueno es que lo estamos viendo con la denuncia que tienen de las mujeres a cosecharlo sembrado totalmente glados totalmente a cosecharlo sembrado es lo que hay entonces ya te digo esto no tiene esto por lo menos en Disney ya no te digo yo en otras compañías o si bueno es que es que si te lo digo de otras compañías porque porque todas están en California es así entonces todas van a tener que enfrentarse eventualmente al mismo problema y el problema es que todo el mundo va a ver va a asociar Hollywood con izquierda más que nunca porque si antes si los actores los directores todos los la inmensa mayoría de ellos muchas gracias Tenor War por regalarle una suscripción a Kiroshi muchísimas muchísimas gracias te mando un besazo enorme entonces antes si la farándula siempre fue progre esto de toda la vida siempre han sido progres vale pero ahora esos mensajes progresistas están en las historias no los compra todo el mundo y y que os iba a decir ah que la gente va a acabar asociando dentro de 4 o 5 años si no lo están haciendo ya muchas personas van a acabar asociando Hollywood con progresismo y es que directamente le dejas de vender a la mitad de la población o sea la mitad de la población no es progre por no decir más de la mitad de la población no son progres y te estás cerrando tú por la cara te estás cerrando tú la posibilidad de vender a todo el mundo porque un mensaje despolitizado vende a todo el mundo y mensajes despolitizados los podemos ver en los 90 a chorros todas las películas casi todas las películas si tenían algún mensaje patriótico de estos de derecha de Estados Unidos o de estos de patriotismo las típicas americanadas con que con la película que tenía un montón de acción y tenía un desarrollo interesante te daba igual que fueran americanadas porque lo 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 principal que era que tenían un buen desarrollo de la acción te lo pasabas bien era lo lo principal a lo que todo el mundo le gustaba a progres y a no progres es así entonces ahora mismo la gente va a empezar va a empezar no seguramente ya lo esté haciendo en muchas en mayor medida asociar Hollywood con progresismo y es que te has quitado a un montón de a un montón de posibles de posibles clientes por la cara en fin distintas de 8 o 10 episodios de modo que estén listas para ver tu película asimismo el director James Gunn señaló recientemente que el cansancio de los superhéroes puede existir ya que las películas de este género se comienzan a aparecer entre sí la dura realidad es que no solo puede ser eso puede ser pero yo te digo una cosa la gente quiere ver películas de superhéroes buenas porque James Gunn lo sabe bien James Gunn con Guardianos de la Galaxia 3 fue la única película rentable de este año ¿vale? fue la única película rentable de Disney este año está por ahí por ahí Elemental pero Elemental siguen sin ser rentable a día de hoy o sea sin ser un bombazo que les haya dado pues más o menos al nivel más o menos de Guardianos de la Galaxia entonces él sabe bien que la gente sí que quiere ver buenas historias de superhéroes o buenas historias de cómics la gente las quiere ver porque fueron a ver a Cross the Spider-Verse ¿vale? eso es un buen ejemplo más el año pasado con Spider-Man entonces es como sí, la gente quiere ver cosas de superhéroes lo que no quiere ver es mensajes políticos moralinas baratas historias de mierda ese es el punto entonces James Gunn lo sabe mejor que nadie yo creo que este es un tema como siempre os digo es un tema el cansancio por superhéroe ¿vale? el cansancio de superhéroes creo que es un tema debatible yo en mi opinión no hay un cansancio de superhéroes o sea, si tú vamos a ver si no estuviéramos metidos en todo el walkismo que estamos metidos ahora y os dijeran que van a hacer una película nueva de yo que sé que os digo de Batman con un elenco nuevo con una bueno, joder Batman la película de Batman no le fue tan mal en taquilla la de Batman no le fue tan mal en taquilla o sea, lo que pasa es que ya estamos dentro de un de un momento en el que la gente asocia cualquier cosa de Hollywood con el progresismo y entonces ahí es cuando la gente dice ah, pues no la voy a ver no la voy a ver porque no me la han hecho a mí entonces ese es el tema hay un cansancio y malos guiones totalmente, pichi las películas de superhéroes están rodeadas de criptonita es toda la industria cinematográfica y, por extensión toda la industria del entretenimiento competir contra Netflix se ha convertido en una obsesión hasta para el presidente del Real Madrid Florentino Pérez el directivo tiene claro que el fútbol está en la misma liga que la NBA o el streaming de videojuegos la base del negocio que tenga que ver con usuarios espectadores o lectores gira alrededor de la permanencia la atención del público se ha convertido en el nuevo martillo de Thor en el poder de cualquier empresa y los gigantes del entretenimiento ahora mismo solo tienen una certeza no hay relevo generacional para sus industrias que sustituya el tiempo que dedican a una película o a un libro como los Baby Boomers o los Millenials exacto y esto es importante porque es que los chavales jóvenes y esto es esto sí que es un dato que no lo sabía ¿vale? nosotros habíamos visto el dato bueno seguramente lo habríamos visto pero lo pasamos por alto esto es más fuerte todavía ¿vale? lo que va a decir ahora nosotros habíamos visto este dato ¿no? el 19% pertenecía a la generación Z de 18 a 24 años pero es que los menores los menores de 13 a 17 años fueron el 8% de la audiencia de The Marvels o sea los más jóvenes todavía de la generación Z que creo que se llaman generación alfa la generación alfa vamos a llamarla así creo que se llama así me lo dijo Lada el otro día a lo mejor estoy equivocada pero bueno vamos a llamarnos generación alfa aquí para abreviar esos son todavía menos o sea que la generación Z los haya abandonado eso ya lo sabemos ¿vale? pero es que la generación siguiente ni siquiera tiene el más mínimo atisbo de interés ese es el punto aquí o sea el punto es que es una industria que se sostiene en los Millennial y las generaciones posteriores o sea los Baby Boomer la generación X etcétera se sostienen en esos en la gente que iba habitualmente que tenía la costumbre de ir al cine no cuenten con la generación Z ni con la generación alfa no cuenten con ellos entonces no hay relevo no hay relevo no hay relevo y se lo están cargando ¿por qué? porque no están haciendo buenas historias aparte de que es una audiencia que está ya acostumbrada a TikTok y al contenido rápido que yo creo que esto es una fase ¿vale? yo creo que esto es una fase porque TikTok ha perdido ha perdido audiencias ha perdido ¿cómo se dice? usuarios ha perdido usuarios que se van a YouTube o sea TikTok los pierde y la gente se va a YouTube ¿por qué? porque llega un momento en que el contenido corto te la pela ¿sabes? o sea llega un momento si está muy de moda durante una época 13, 17, 18 a 24 está ese contenido está bien para una época y luego uno madura y empieza a ver vídeos más largos y empieza a consumir otro tipo de contenido o sea quiero decir que ya no o sea que no es una cuestión a lo mejor de que los pierdan para siempre pero si desde luego antes sí apelaban a una audiencia más joven de los 17 años de 13 a 17 por ejemplo sí apelaban a esa audiencia había niños que iban a ver las películas de superhéroes ¿vale? y ahora ya no los hay ahora ya no los hay ¿vale? y antes sí los había ese es el punto en este sentido según datos de Comscore citados por IndieWire el 8% de la audiencia que vio The Marvels el fin de semana de su estreno tenía entre 13 y 17 años por su parte el 19% pertenecía a la generación Z 18 a 24 años y el 30% se situaba en una franja etaria de 25 a 34 años es decir los millenials que crecieron viendo a Tobey Maguire como Spider-Man constituyeron el grueso de la audiencia de la última película de Marvel no hay duda que numerosos factores han golpeado la estrategia de Disney desde que Iger se fue ahora el ex meteorólogo debe revertir el desaguisado de Chapek y capear un temporal que puede barrer a los superhéroes es que esto es lo que más hace gracia en el mismo artículo y esto es simplemente por poner la puntilla pero es que es la realidad en el mismo artículo dicen que Bob Iger deja una hoja de ruta la cual Chapek sigue y ahora le están echando otra vez la culpa a Chapek esto me da un poquito de rabia me da un poquito de rabia porque quien ha fallado aquí no ha sido Chapek ha sido Bob Iger Bob Iger Bob Iger es el que ha fallado y Bob Iger es el único responsable de todo esto pensad que bajo la dirección de Bob Iger tenemos películas progres como Mulan eso o sea bajo la dirección de la compañía quiero decir quien le ha dado el visto bueno ha sido Bob Iger muchísimas gracias a RBB por tu suscripción durante seis meses por adelantado muchísimas gracias un besazo enorme RBB muchas muchas gracias desde las salas de cine el tiempo pasará y lo nuestro no morirá se cantaba en tu story resta saber si el imperio del ratón más famoso del mundo podrá seguir encabezando la industria audiovisual hasta el infinito y más allá yo sinceramente pienso que la única forma que habría de revertir todo esto es eliminando la política y no se puede no se puede o sea están totalmente secuestrados por una serie de trabajadores que no lo van a permitir ese es el punto que no lo van a permitir sus propios empleados no se lo van a permitir y entonces la única cosa que podría hacer sería a lo mejor tras localizar la empresa a otro estado que no creo que tampoco lo puedan hacer porque tendrán un montón de deudas en California porque tendrán un montón de o de deudas no simplemente de beneficios fiscales en California o lo que sea que no les compense irse a otro lado lo que sea pero yo creo que sinceramente Disney no se va a poder no se va a poder recuperar ojo que a lo mejor luego sorprender y si vale pero directamente es lo que dicen las nuevas generaciones o sea la generación alfa no los está viendo o sea directamente fueron el 8% de los niños digamos podríamos llamarle los niños no van la generación Z tampoco la generación Z es muy poco y se basan se sustentan en los Millennial en la generación Z y en los Baby Boomer ya está si no hacen contenido para ellos la gente no irá al cine y el contenido para la gente tan mayor sobre todo para generación X y Baby Boomers no les puedes hablar de géneres fluides porque no lo entienden o sea ya no porque no estén de acuerdo porque no sean progres es que no lo entienden es que ese tipo de cosas les dan igual si tú estás haciendo un contenido que solamente entienden los únicos a los que te estás dirigiendo son los que no van a verte pues oye es un poquito sangrante entonces yo creo que Disney no se va a poder recuperar por lo menos a corto plazo no se va a poder recuperar y que están o sea están disfrutando lo que ellos mismos crearon es así es así así que nada chicos esto ha sido el resumen de todo de toda la situación y de todos los problemas por los que está pasando Disney pedazo de artículo del economista se la han sacado por todos lados y bueno eso sí no han puesto no han hablado de lo más mínimo del problema que todos sabemos que es el problema que es la política que yo siempre os digo no es el único problema hay mucha competencia Netflix es un gigante es un gigante absoluto además hay como la percepción en Hollywood y esto es por artículos que he leído ¿vale? por varios artículos de Hollywood Report y de Barajet y tal o sea de las grandes de las grandes medios de comunicación de cine y tal es como que no le quieren dejar a Netflix ser o sea como que ya de facto Netflix es digamos la compañía más grande o el gigante más importante del entretenimiento por el modelo de negocio que tiene y por por rentabilidad ¿vale? y como que no quieren reconocerlo en Hollywood hay como como una especie de aversión a Netflix como que lo tienen como que a Netflix lo tienen como no vamos a dejarle esto a Netflix ¿vale? o sea vamos a intentar arreglar como si tenemos que perder todo lo que tengamos que perder como intentar que no darle esa oportunidad de liderar que de facto ya lo hace porque es la que más la que menos dinero pierde o sea la que menos dinero pierde y que más dinero gana pero que es la más rentable vamos a dejarlo ahí porque no sé exactamente cuántos millones gana Netflix pero la que más contenido hace la que más contenido licencia y compra a otros países eso es importante entonces es como que no la quieren dejar liderar cuando de facto ya lo hace y es como que siempre hay como una especie de de desprecio desde las grandes compañías tipo Disney tipo Warner y tal hacia Netflix es como tú eres nuevo ¿qué coño has venido a hacer aquí? esto es nuestro territorio esto es nuestro terreno no te vamos a dejar que nos quites el liderazgo ¿vale? es como ese rollo de que entre los CEOs ¿sabes? que no le dejan al Ted Sarandos este como que no le dan la importancia que en realidad tiene a la hora de tomar decisiones a la hora de de liderar digamos proyectos de de negociación con los con los sindicatos y todo esto es como Ted Sarandos debería de tener más voz de la que tiene porque es el el que está liderando ahora mismo el sector del entretenimiento es Netflix y no le dejan es como ¿por qué? ¿por qué sois así? claro es que llevan toda la vida la Warner la Disney el Paramount y todas estas llevan toda la vida llevan toda la vida en su territorio es Hollywood ¿vale? mandan ellas son corporaciones en las que en California un mogollón de gente trabaja para esas empresas entonces claro esta es relativamente moderna porque si Netflix nació como un servicio de delivery de películas a domicilio o sea tipo blockbuster pero sí que se ha ido renovando ¿y qué sucede con Netflix? que Netflix lo que tiene de bueno es que ha sabido adaptarse ha sabido generar un nuevo modelo de negocio al que todo el mundo está copiando entonces claro es como que lo tienen ahí como pero si estos eran estos trabajaban para nosotros es que el punto es que Netflix trabajaba para ellos y se ha convertido en una especie de monstruo inquebrantable que por muchas ideas que tengan los otros no son capaces de tirarlo porque su servicio es mejor porque su catálogo es mejor porque ya con el tiempo ha empezado a tener franquicias propias de Netflix que la gente quiere mucho entonces y encima licencia otras muchas cosas o sea si no estás en Netflix ahora mismo es si no estás y no trabajas tú para Netflix licenciándole tus cosas pues a lo mejor el que se hunde eres tú y como que no le están dejando y eso es divertido de verlo porque se están dando cuenta de que les han comido el terreno de que por un lado por el lado de los negocios Netflix les ha comido todo el terreno a todas estas que llevan toda la vida ahí imponiendo de alguna forma su ley haciendo ellos las leyes a su medida por un lado está eso y por otro lado tienen el problema que tienen de las leyes que estas mismas ideologías progresistas han promovido durante tanto tiempo en California por ejemplo y ahora se ven subordinados a esas leyes también y no pueden hacer lo que deberían de haber hecho y lo que yo estoy convencida de que Bob Iger sabe la solución a todos estos problemas que es despedir a todos estos directivos progres despedirlos a tomar por culo me hacen un boicot te despido y todo este tipo de cosas que antes una compañía podía permitirse el lujo de hacer y ahora no por todas estas leyes sindicales leyes de discriminación etc entonces es jodido es muy jodido así que nada chicos le damos al auto